Si agiganta en mi pecho una duda, desconfianza que huye del amor Mis labios jamás dirán que quiero, de todos los cariños el de madre es verdadero Se consume sintiendo toda el alma, sin negar que me quema su fragancia Mis labios jamás dirán que quiero, de todos los cariños el de madre es verdadero Mi pánico convierte en curia mi pasión Y aunque asome a mi vida una linda sonrisa No